Usted tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién habla? O usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. ¿Con quién hablo? Dígame. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Usted tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy.